La empresa Transcánada expone beneficios sobre su proyecto en el este de Texas. Se queman dos casas en el condado de Esmide en los últimos días. Una violación tumultuaria es distribuida por celular y se detiene a los responsables. Cubriendo al este de Texas y al resto del mundo, Noticiero Azteca 18 comienza ahora. Tenemos información importante para este día aquí en su Noticiero Azteca 18. Le saluda Orlando Rodríguez. Y le saluda Daniela Diego con nuestro informe que aquí comienza. Gracias por acompañarnos. Y más sobre el seguimiento de la construcción del oleoducto Keystone XL de Transcánada. A días de encontrarse con la decisión final del Departamento de Estado, la Comunidad Americana y Canadiense pone nuevamente sus cartas sobre la mesa y con ellas expone los beneficios del proyecto. El principal beneficio es el directo y indirecto. Recaicando los beneficios de la construcción del ducto de 2.000 millas de longitud, mejor conocido como Keystone XL, el arquitecto Víctor Cabrejo asegura tendría un impacto millonario en el área. Estamos hablando para el condado de Smith únicamente por encima de 170 millones de dólares de gastos directos. Incluyendo servicios diarios de restaurante, mantenimiento y hospedaje, Cabrejo agrega que los residentes cuyas propiedades están alrededor de la construcción no se quedarán con las manos vacías. Vamos a pagar cantidades enormes en property tax, en impuestos a la propiedad, impuestos durante la construcción por encima de los 50 millones de dólares. Y es que Cabrejo está consciente de la controversia detrás del proyecto. Entre potestas, algunos residentes expresan sus preocupaciones. Tengo miedo de que no sean capaces de responder a una situación de emergencia. Emergencia que según Cabrejo fue clave para la aplicación del inicio del proyecto. Lo operamos remotamente, podemos reaccionar inmediatamente y bloquear y suspender el bombeo ante cualquier eventualidad. Eventualidad, diría yo que estamos cumpliendo y excediendo todos los requisitos. Añadiendo beneficios a la lista, Cabrejo dice que el proyecto liberaría la dependencia de 40% de exportación de crudo extranjero, parte canadiense y la otra doméstico. Casi el 25% del crudo que vendría a través de este proyecto vendría de fuentes domésticas en los Estados Unidos. Jóvenes del área aprecian este factor. Creo que sería una buena fuente de recursos para liberarnos de nuestra dependencia en cuanto al extranjero. En un análisis económico, la compañía publicó que los hispanos serán uno de los grupos más beneficiados. El estudio indica que habrá estimulación de más de 22 mil empleos de construcción y más de 37 mil empleos permanentes después de terminar el proyecto. También un incremento de ventas de negocios hispanos de más de 800 millones de dólares y la posibilidad de crecimiento en la industria de energía y otras industrias diferentes. Ahora el estudio también indica que el petróleo que el ducto transportará es muy similar al que ya se transporta en otros ductos. La compañía pide que usted participe ingresando sus comentarios y sus preguntas a la página transcanada.com diagonal Keystone. Ayer los bomberos fueron rápidos para sufocar las llamas en una vivienda en acontecimientos ocurridos al filo de la medianoche. Ocurrió en el número 3000 en Pint Oak de Tyler. Uno de los vecinos escuchó sirenas y relata que al salir de su casa contempló las llamas que rodeaban la vivienda. Seis camiones de bomberos y dos ambulancias y tres unidades del departamento de policía acudieron para auxiliar. Por ello, el fuego fue controlado apenas en cinco minutos. Y el fin de semana, otra familia perdió su casa en otro incendio. El incidente ocurrió cerca de las 4 de la tarde el sábado en el bloque 330 del camino FM 724, cerca del aeropuerto de la ciudad. Antes de que la casa se viera envuelta en llamas, los vecinos dijeron haber escuchado una explosión. Desde entonces, los afectados se han dedicado a recuperar todos los objetos de los escombros. Y en otras noticias, esta mañana en los juzgados se determinó que Nate Anderson, el hermano de Amanda Anderson, acusado de asesinar a su hermana Punta de Pistola, fue trasladado a la cárcel del condado de Smith bajo una fianza de un millón de dólares. Anderson será juzgado ahora como adulto y enfrenta de cinco años en prisión a cadena perpetua. El viernes por la tarde, un niño de cinco años murió ahogado a las orillas de un muelle del lago Tyler, mientras sus padres pescaban. Lisa Cooks había llevado a pasear a sus cuatro hijos al lugar. El guardia forestal Chris Green explicó que las circunstancias de la muerte del niño Joseph son explicadas de varias formas, incluidas un posible secuestro. Uno de los oficiales, Dustin Rost, encontró el cuerpo del niño y señaló que la muerte pudo haberse prevenido con una apropiada supervisión. Pasamos ahora al pronóstico del tiempo para este lunes. Así es, vámonos con Carolina Fainz. Caro, ¿qué nos tienes? Muchas gracias, Daniela y Orlando. ¿Cómo están? Vamos a continuar con bastante calor todavía durante este martes. Temperaturas cercanas a los tres dígitos en nuestra región. Un leve descenso, apenas un par de grados, hacia mediados de la semana. La cuña de alta presión permanece establecida sobre el sur del país y esto es lo que ha favorecido estas altas temperaturas durante los últimos días. La entrada de humedad desde el Golfo de México, combinada con los efectos del calor, continuará dejando como consecuencia la probabilidad de lluvias cada tarde durante los próximos días. Tormentas, actividad eléctrica, vientos fuertes en ráfagas. Esto es lo que esperamos hacia el final de la tarde debido a este efecto. La temperatura este martes por la tarde en los 99 grados en Tyler. Las mínimas continúan en los bajos 70 durante las horas de la noche. Regreso ahora con ustedes, Daniela y Orlando. Y luego regreso con el pronóstico extendido para los próximos siete días. Muchas gracias. Un motociclista murió el viernes cuando se impactó en contra de un auto en la intersección del Loop 323 y la avenida University. El ahora fallecido se llamaba John Ruiz y tenía 29 años y aunque llevaba puesto su casco, perdió la vida. Según el reporte de policía, Ruiz intentó rebasar un auto Kia que dio vuelta en U cuando el motociclista iba en esa dirección. El accidente pasó a las cinco de la tarde del viernes y aún se investiga. En Arizona enfrenta a los peores incendios forestales de su historia. Más de 74 mil hectáreas de campo han sido consumidas por el fuego. Y los bomberos aún no logran progreso alguno en sus esfuerzos por contenerlo. Mientras tanto, fuertes vientos siguen agravando la situación después de que cientos de residentes tuvieron que abandonar sus viviendas. Los pronósticos dicen que todo el norte del estado está amenazado de incendios. Se vive a fuertes vientos. Al parecer, las supuestas bromas que se hicieron el viernes en la Robert E. Lee tuvieron consecuencias para los alumnos graduados de preparatoria. La ceremonia se llevó a cabo al aire libre. Como recordará, la semana anterior se reportó que varios conejos muertos fueron colgados en árboles de la escuela y también se activó una alarma de incendios. Estas bromas, al parecer, fueron la causa de que se tomara la decisión de llevar a los estudiantes al aire libre. Y Perú dio un gran giro hacia la izquierda. El escrutinio de actas de las elecciones peruanas amplía la ventaja. Ollanta Humala sobre Keiko Fujimori con casi el 88% de las actas. Desde Perú, Patricia Llaniot de CNN con el reporte especial para Azteca 18. La incertidumbre solo se despejó tras el discurso del nacionalista Ollanta Humala frente a una multitud de sus seguidores que lo esperó por varias horas. Nos hace ver que hemos llegado con éxito al fin de una campaña y que hemos ganado las elecciones nacionales en el Perú y que vamos a instaurar un gobierno de concertación nacional. Humala le hacía un llamado al organismo encargado del proceso electoral para que agilizara el conteo de votos y despejara cualquier duda sobre su eventual triunfo. Los resultados oficiales mostraban inicialmente una estrechísima ventaja a favor de Humala, un margen que luego se amplió. Sin embargo, su contrincante Keiko Fujimori no estuvo dispuesta a aceptar su derrota. Como lo dije desde la mañana, para mí es muy importante esperar los resultados oficiales de la OMP. Si es que los resultados oficiales de la OMP ratifican la diferencia que hemos visto en los conteos rápidos, pues seré la primera en reconocer los resultados, como lo dije desde un inicio. Ante este desenlace, el país está a la espera de la reacción de los mercados financieros que algunos analistas anticipaban podría ser negativa. Ollanta Humala anoche intentó aflacar esos temores. Vamos a promover más inversiones, vamos a llevar una economía abierta y de mercado, que es justamente la consolidación, el fortalecimiento del mercado interno. Necesitamos promover a todas las fuerzas productivas de la nación, a todas las fuerzas de la nación, para unirla y transformarla. Por eso vamos a hacer una transformación de la agricultura, la agroindustria, la agroexportación, la ganadería, el turismo, las industrias nacionales, para que generen más empleo, haya más plata. Para muchos será determinante anunciar cuánto antes quién será el ministro de Economía, así como el jefe de gabinete. Por ahora su mensaje de concertación, tendiendo puentes con todos los sectores políticos, ha sido interpretado por muchos como un buen comienzo. Patricia Llaniot, CNN, Lima. Gracias Patricia Llaniot, desde Perú, en colaboración especial con Azteca 18. Y el exdirector general del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, se declaró no culpable de los cargos del ataque sexual de los que se le acusan. Un tribunal de Nueva York, se espera que Strauss-Kahn sea procesado por cargos de ataque sexual contra una mucama de un hotel neoyorquino. Strauss-Kahn permanece bajo arresto domiciliario en su mansión millonaria. En este programa más adelante, el Ali-Fest de Longview concluyó el domingo. Y no se vaya a volver una violación con estudiantes, es castigada con cárcel.